Isa Pantoja y Alberto Isla preparan un cumpleaños muy especial para su hijo. Anabel Pantoja se ha unido a la pareja publicando en sus redes sociales dedicatorias preciosas para el pequeño protagonista del día. Una nueva oportunidad de tregua se presenta este miércoles dentro del seno familiar de los Pantoja. Alberto, el hijo de Isa Pantoja y Alberto Isla es ya un hombrecito de cuatro años. El pequeño celebra este 7 de marzo su cumpleaños y sus padres le están preparando grandes sorpresas, aunque la más importante y emotiva es que vuelven a celebrarlo juntos los tres, como una familia unida y que se adora. Por el momento, el más emotivo de la pareja a la hora de felicitar a su hijo ha sido Alberto, que ha abierto su corazón en sus redes sociales y le ha dedicado una preciosa carta llena de amor y orgullo. En apenas unos días se va a haber forzado a separarse de la personita que más quiere en este mundo, posiblemente el obstáculo más complejo al que se va a tener que enfrentar en Honduras como concursante de supervivientes 2018. Es por esta razón que la emoción se desboca en su interior en un día tan especial como este. Por su parte, Isa, siempre más comedida y menos dada a mostrar sus sentimientos en público, se está reservando su dedicatoria, aunque ha compartido una pista de las muchas sorpresas que le están preparando al protagonista del día. La hija de Isabel Pantoja compartía desde sus touris una imagen muy elocuente de bolsas y bolsas de gominolas. Con un regalo tan dulce como este, seguro que Albertito se va a volver loco de contento. Y una de las incógnitas del día es cómo lo van a celebrar y, más importante, con quién y dónde. Se acercarán a ver a su abuela materna hasta Cantora. Será la ocasión esperada por todos para que Isa lime asperezas con su madre y con su hermano Kiko Rivera. Conocerán a la pequeña Carlota. Al ser entre semana, existen posibilidades de que los festejos se prolonguen hasta el fin de semana y todo podría pasar. Además de Isa y Alberto, quien también se ha acordado con mucho cariño del cumpleañero ha sido su tía Anabel Pantoja. La colaboradora de Salva me ha dado buena cuenta de lo que adora al pequeño compartiendo sus fotos favoritas con él y mandándole todo el cariño para su gran día.